No han sufrido el juego porque Millonarios se los ha permitido, pero Correa es un jugador muy activo, Quiñones adelante de la línea de cuatro, que es el que gasta mucho, Pérez es un buen complemento. Por ahí va a estar la figura. Alba, tira el centro, Alba, pelota arriba, alcanza esa carta Orijano. Metió el cabezazo Salvador, pelota al tiro de esquina. Pareciera la única posibilidad que tiene Millonarios, ¿no? Además, Millonarios en eso casi siempre ha guardado sus mejores pócimas. El balón detenido les ha resuelto muchos problemas. Paredes, pelota arriba, al cabezazo, muy abajo, el jugador Arias. Cabeció muy abajo, Arias, picó por arriba. Bueno, el manual dice cabecea abajo, pero cabecea abajo no tan cerquita del cuerpo, sino más bien apuntándole, ¿no? Apuntándole más a la cercanía con la puerta. Pero es una manera, el gesto es correcto, la distancia recorrida por la pelota, no. Si la pelota va tres metros más adelante y pica tres metros más adelante, le mete al arquero.